Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un sacerdote en representación de los seres humanos Hebreos, el capítulo 5, los versículos 1, 2 y 3 dicen de la siguiente manera Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres, ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados puesto que Él también está rodeado de debilidad por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo ¿Cuál era realmente el papel del sacerdote? Básicamente era ser un mediador entre Dios y los hombres Además de eso, debían ser, lógicamente, llamados por el Señor aprobados por el Señor y el Señor fue muy claro cuando dio sus instrucciones respecto al ministerio sacerdotal Ahora bien, este sacerdote era el que representaba al ser humano ante Dios y tenía estas características Debía ser tomado entre los hombres Debía comprender a los hombres Debía tener paciencia con los seres humanos y el texto agrega la razón y el texto dice porque Él también es débil Él también es humano Él también es pecador Ahora, vamos a ver esta semana que Jesús es nuestro representante como sacerdote ante Dios Sin embargo, debemos aclarar dos puntos El primero es que Jesús no fue tomado de entre los hombres Explico Jesús era de procedencia divina pero adoptó la naturaleza humana para que, entre otras cosas sirviera como sacerdote en nuestro favor Número dos Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados porque dice el mismo Hebreos que Él fue tentado en todo pero no pecó sino que Él ofreció o se ofreció a Él mismo por nuestros pecados porque Él, ya lo dije no tenía pecados Entonces, ¿cómo cumple Jesús el papel de ser nuestro representante ante Dios como un sacerdote? Bueno, leamos algunos versículos Hebreos 5.7 dice Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que se le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Esta parte está diciendo que Jesús era oído por el Padre ¿a causa de qué? De su temor reverente Es decir, las oraciones de Jesús fueron oídas y fueron contestadas Hebreos 5.8 ahora Aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Y aclaremos en este caso La obediencia era nueva para Jesús No porque Él fuera desobediente sino porque Él era Dios Pero como se hizo humano tuvo que aprender esa parte de obediencia para ser nuestro representante como sacerdote Hebreos 5.9 ahora Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen Es decir, fue perfeccionado en el sentido de que sus sufrimientos lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote Los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente Los sufrimientos no lo hicieron misericordioso Él es misericordioso sino que eso le da a Él por decirlo así la autoridad y la moral para ser nuestros representantes Entonces concluyamos diciendo lo siguiente Somos privilegiados Somos privilegiados ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote superior mejor a el sacerdote terrenal que hubo anteriormente que señalaba por supuesto que mostraba que ilustraba el verdadero papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote Es momento de decirle Gracias Jesús por ser nuestro representante En ti creemos En ti confiamos porque la Biblia asegura que cuando tú intercedes tus oraciones son escuchadas y son contestadas que Él siga siendo nuestro representante ahora y siempre Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda hoy es el día de tu salvación ¡Gracias! ¡Gracias!